Más de 15.000 efectivos militares participarán del apoyo logístico para el traslado de material electoral, informó el jefe del ejército, Julio César Avilés. Tenemos deberes para apoyar al Consejo Supremo Electoral. En este sentido, nosotros vamos a involucrar fuerzas y medios. Vamos a involucrar 15.000 efectivos militares, medios de transporte, medios aéreos y medios navales para llevar material electoral y llevar funcionarios o equipamiento que el Consejo nos demande a los lugares más distantes. Pero además de eso, vamos a fortalecer, conjuntamente con la Policía Nacional, las mejores condiciones de seguridad para que nuestro pueblo pueda asistir a las votaciones en las mejores condiciones de seguridad posibles. ¿Qué esperan de estas elecciones? Bueno, que el pueblo de Nicaragua ejerza su derecho. Eso es lo que esperamos. Y es el pueblo, como dicen, el soberano, el que determina quiénes serán las autoridades que van a elegir. Confían en que este proceso de votaciones se desarrollará sin acciones de violencia. Hacemos un llamado a todo nuestro pueblo de que debemos de saber identificar plenamente qué es lo que más nos conviene como nación. La inseguridad, la inseguridad, la alteración del orden público o la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad y la paz. Aquí no va a haber desarrollo en este país con desórdenes de ninguna naturaleza. Aquí no va a haber desarrollo de este país con la alteración de la vida normal de los nicaragüenses. Aquí no va a haber desarrollo y avance y bienestar para todos los nicaragüenses en la medida que existan gente que apuntan a escenarios de violencia. No, no, no. Eso creo que la inmensa mayoría de nuestro pueblo está convencido que el mejor camino que todos los nicaragüenses debemos andar es el camino del entendimiento entre todos, el camino de una Nicaragua con seguridad, una Nicaragua con estabilidad, con tranquilidad y sobre todo con paz. Seguridad, estabilidad, tranquilidad, que son las condiciones necesarias que todos los nicaragüenses aspiramos para trabajar, para producir y mejorar la economía y el desarrollo nacional. El proceso electoral de Nicaragua ha sido cuestionado por la comunidad internacional, entre otras cosas, por el encarcelamiento y judicialización de los principales líderes de la oposición y precandidatos presidenciales. Marcos Medina, Noticias 12.